En el video anterior, les contamos sobre los hábitos de los millonarios para convertirse en uno pero, ¿cómo empezará a aplicar estos hábitos si tiene todavía en su mente los hábitos de una persona pobre? No se preocupe por eso, pues hoy estamos aquí para usted, y le traemos los principales hábitos negativos que lo conducirán inevitablemente a la pobreza si no los corrige en este preciso momento, y cómo evitarlos para salir de ese estado mental, y empezar a cultivar una mentalidad mucho más productiva para su vida financiera. Número 1. Se hacen las víctimas. Las personas que poseen la mentalidad de pobreza siempre están echándole la culpa a alguien o a algo más por su nivel financiero y calidad de vida. Piensan que los demás les deben algo. La mayoría de las víctimas son profesionales del juego de la culpa. Culpan al gobierno, a la economía, a su empleador, a su jefe, a su cónyuge, a sus padres y hasta culpan a Dios por su situación y nivel de realizaciones. Cuando una persona se hace la víctima busca llamar la atención de los demás indicando que su vida es dura, y que no han tenido las suficientes oportunidades para salir adelante. Las circunstancias y las personas a su alrededor se convierten en blancos fáciles, pero no se miran ni se señalan a sí mismos. Para eliminar este tipo de pensamiento es importante que piense que es el capitán de la nave de su vida, y que sólo usted puede mejorar sus circunstancias. Número 2. Se justifican con pensamientos, conceptos o palabras negativas. Las personas con psicología de pobreza se encuentran a menudo justificando o racionalizando su situación con frases como, el dinero no es realmente importante. Si analizamos esta frase podemos observar que cuando le resta importancia a algo o a alguien, se aleja de usted. Un ejemplo de esto es cuando le dice a su novia o esposo que no son tan importantes. ¿Cree que desearían estar todo el tiempo con usted? De seguro que no. Así también sucede con el dinero, se alejará de sus manos. Otras frases que utilizan las personas con mentalidad de pobreza son, los ricos están completos, tengo mala suerte, mi destino es así, me falta inteligencia, y otras frases por el estilo. Es importante desarraigar este tipo de mentalidad trabajando continuamente en usted, cambiando desde su interior, prestando mucha atención a los pensamientos predominantes en su mente. Número 3. Queja constante. Se puede indicar con absoluta certeza que quejarnos es lo peor que podemos hacer por nuestra salud, finanzas y vida. La razón es que cuando nos quejamos estamos centrándonos en lo que está mal, en lo que nos falta. En aquello que nos centramos se expande. Cuando una persona se queja está atrayendo cosas malas y problemas a su vida. La ley de la atracción establece, lo semejante atrae lo semejante. Si constantemente hablamos de nuestros problemas de salud, la carencia económica, los conflictos hogareños y otros aspectos negativos, estos seguirán presentándose en nuestra vida. Es importante hablar en términos positivos. Cuando le pregunten cómo estás, es aconsejable responder excelente, todo está muy bien, lográndolo todo. Estas frases nos logran transmitir buenas energías y pensamientos de poder. Número 4. Temor al cambio. Este es uno de los hábitos más arraigados de la mentalidad de pobreza. Muchas personas le tienen miedo al riesgo, y a la falta de seguridad y estabilidad. Estas actitudes impiden a las personas realizar negocios o emprendimientos porque implica una gran apuesta. El cambio de ciudad o país les atemoriza debido a que no conocen la cultura y las personas de ese nuevo lugar. Es importante concebir el cambio como una oportunidad para demostrar nuestros talentos y capacidad. La vida en sí es constante cambio y evolución es menester avanzar, progresar y actualizarnos personal y profesionalmente para no quedarse rezagado ante la nueva corriente de cambio y evolución tecnológica. Número 5. Baja autoestima. Las personas con psicología de pobreza tienen un mal concepto, y se menosprecian a sí mismas y sus posibilidades, además no buscan una vida mejor. Se convierten en gente conformista que no crece ni se desarrolla profesionalmente. Creen que lo saben todo y no están dispuestas a seguir aprendiendo, para evolucionar a una vida más satisfactoria. El hombre o la mujer con una baja autoestima no se saben vender a sí mismos y sus ideas. La imagen que tienen de su personalidad, logros y futuro es limitada y deprimente. Para eliminar este tipo de actitud es importante dejar de compararse con los demás, y enumerar los logros y habilidades que hemos adquirido hasta el momento con una gran herencia de riqueza, paz y felicidad aseguradas. Número 6. No se comprometen ni se esfuerzan. Una gran cantidad de personas desean mejorar su calidad de vida y sus finanzas, pero sin realizar un notable esfuerzo. Algunos esperan que les llegue un golpe de suerte como ganarse la lotería y así mejorar su situación. Una personalidad triunfadora, en cambio, se compromete totalmente en la ejecución de sus proyectos y realizan un esfuerzo sorprendente, sacrificando ciertos aspectos de su vida, para alcanzar sus sueños más preciados. Las personas que toman las riendas de su vida, reconocen un compromiso personal e ineludible por perseverar en sus anhelos más preciados. Número 7. Muestran poca iniciativa. Las personas con psicología de pobreza viven en un ritmo pasivo y tienen una actitud indiferente hacia todo. Inconscientemente creen que su vida es algo que les sucede, y que la suerte y el destino juegan en su contra. La gente de este tipo se mueve con la corriente, hacen lo que los demás hacen, no se preocupan por trabajar activamente para conseguir sus sueños, y les da miedo no poder lograr nada. Es importante erradicar este hábito ejecutando acciones especiales, sin necesidad de que alguna persona nos indique que actuemos de esa forma. Número 8. Prefieren un empleo mal pagado pero seguro. La mentalidad de pobreza impide a las personas observar otras alternativas laborales, y siempre se están quejando de su empleo, jefe y compañeros de trabajo. Buscando siempre la seguridad no se arriesgarían en otro empleo o actividad porque no saben cómo les resultaría esto. Además piensan lo siguiente, más vale malo conocido que bueno por conocer. Con esta mentalidad le está cerrando las puertas al progreso y avance profesionales, asimismo permanecerán aburridos en un empleo que sólo les sirve para sobrevivir y no para perseguir sus grandes sueños. Número 9. Sienten envidia. La psicología de pobreza hace que muchas personas critiquen, y sientan envidia del vecino que tiene una casa más grande y un mejor salario. Muchas personas desean mejorar su nivel económico y ser más exitosos, pero no se comprometen con acciones eficaces para lograr sus objetivos. Es importante pensar que, si esa persona logró un triunfo extraordinario, nosotros también podemos. Es otro ser humano igual que usted, y de esas personas puede aprender sus hábitos de vida y pensamientos de poder. Número 10. Administran mal su dinero. Una persona con una mentalidad pobre administra mal su dinero, o evitan directamente el tema monetario. Existe mucha gente a la que no le gusta administrar su dinero porque, en primer lugar, afirman que hacerlo restringe su libertad y, en segundo lugar, dicen que no tienen suficiente dinero que administrar. Según mi criterio, cuando administras bien tu dinero no restringes tu libertad, sino que la incrementas. Al fin de cuentas la correcta administración del dinero nos permite crecer y alcanzar la libertad económica. De igual forma si no aprende a administrar en lo poco, en lo mucho, ya le será imposible. La principal diferencia entre una persona rica y otra con mentalidad de pobreza, es la forma en que administran su dinero, y cómo lo hacen crecer para no tener que trabajar más por él. Número 11. Jamás entender cuál es el mejor momento. Esperar las condiciones ideales es como esperar que todos los semáforos de la ciudad se pongan en verde al mismo tiempo. Eventualmente tendrás que parar y tomar caminos alternativos. Pero si arrancas inmediatamente llegará más rápido, aprenderá más y llegará a su meta. No tenga miedo de emprender ahora mismo y evite que el miedo le domine. Actúe sin esperar cuando podría ser el mejor momento para hacerlo. No es necesario que todas las condiciones se den. Cree usted mismo esas condiciones. Si no lo hace, es posible que las condiciones nunca estén como quiera y nunca avanzará. No espere a que llegue un barco por usted y le lleve a tu destino. Construya un barco y embárquese en él. Número 12. Envidia en el éxito ajeno. Cuando vemos a alguien que tiene éxito es difícil no sentir un poco de envidia. La envidia no es más que veneno para el cerebro, porque de nuevo se está concentrando en lo que otros han conseguido en vez de centrarse en lo que puede conseguir. Concéntrese en sus propias metas en vez de las de los demás. Entonces, ahí tiene todo lo que necesita saber para salir de la mentalidad de pobreza. Deje de desperdiciar tiempo y empiece a aplicarlos. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.